Salen a la luz detalles exclusivos y reveladores que hablan de por qué Bad Bunny terminó su relación con Kendall Jenner y por qué la está recomenzando nuevamente. También vamos a hablar un poco de las palabras que dejó Bad Bunny en sus historias, anunciando básicamente sus tres conciertos en Puerto Rico, en el Choliceo, que dan de cierta manera a entender que esta podría ser su última gira, inclusive podría hasta ser su retiro, pero vamos a analizar bien sus palabras de todo lo que dijo Bad Bunny. Bad Bunny en ese mismo concierto está básicamente exhortando a todos los jóvenes a salir a votar. Vamos a hablar un poquito del ámbito político sobre esta situación, pero nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Oye, buenas, buenas, bienvenidos a todo el mundo nuevamente. Primero que nada, gracias. Si es la primera vez que visitas, suscríbete a este canal. También sígueme en Instagram y Facebook y todas las redes sociales. Estamos actualmente, quiero notificarles que fuimos nominados a los premios Amazing Award 2024. Son unos premios latinos del estado de la Florida y estoy nominado en la categoría podcast como mejor podcast. Así que vayan o a mi comunidad en YouTube o vayan a mi Facebook y denle clic al link para que voten por mí. Vean dónde está mi logo, donde dice Peter Falcón TV. Van ahí y votan por mí todas las veces que quieran. Cuento con su apoyo. Queremos ganar. Así que vamos para allá. Eso va a ser este próximo 23 de agosto, viernes. Va a ser en Kissimmee, en Lord Towne, en uno básicamente en el venue de show latino más importante que hay en Kissimmee. Así que tírense para allá, apóyenme, voten por mí. Vamos a hablar, vamos a hablar de lo de Bad Bunny, lo que está sucediendo con Bad Bunny. Vamos a ver el escrito. Ok, voy a hacerle un acercamiento aquí para que ustedes puedan ver y leer las palabras de lo que dijo Bad Bunny. Vamos a intentar interpretar lo que lo que quiso decir el conejo. Dice, no sabe cuánto llevo esperando y deseando este momento. Ustedes fueron los primeros en escuchar este álbum. Los primeros en escuchar mi música general, la música que ahora se escucha por el mundo entero. Ahora toca aterrizar donde empezamos. Estos tres conciertos cerrarán una etapa en mi carrera, en mi vida. Me llena el alma que están ustedes conmigo para vivirlo. Me llena el alma que están ustedes conmigo para vivirlo. PFucking R. Mañana los veo. O sea, Bad Bunny, básicamente, muchas personas interpretaron que lo que está diciendo Bad Bunny aquí es que de cierta manera Bad Bunny quizás podría retirarse porque él dice esto cierra una etapa en mi vida. Pudiese ser varias cosas. Pudiese ser un retiro quizás permanente porque ya Bad Bunny es multimillonario, no necesita más dinero. Pudiese ser un retiro temporero en lo que cuando Bad Bunny regrese quizás no regresa como cantante. Quizás Bad Bunny regresa como un actor, quizás Bad Bunny regresa como un luchador, quizás Bad Bunny se quita de la música, pero sigue en el mundo del entretenimiento, quizás en la moda, porque sabemos que Bad Bunny ha estado en la lucha libre, ha estado en la moda, ha estado en las películas. Puede ser cualquiera de esas cosas. O sea, ese es mi análisis o simplemente una referencia básicamente de promoción. Aunque está vendido todo, pero en los cines de Puerto Rico se va a ver esto en vivo. O sea, todo el que quiera ver este concierto en los cines de Puerto Rico se va a ver en vivo. Entonces vamos a ver por aquí, vamos a hablar de esto sobre los conciertos. Las personas que compren boletos, dice aquí, vamos a leer, dice Bad Bunny most want to actuar en vivo desde el Choli. Sácala y perrea. Esa es la tarjeta electoral de Puerto Rico. Básicamente con esa tarjeta pues tú votas, o sea, vives en Puerto Rico, votas por el... Ahora vienen el 2024, en noviembre, vienen las elecciones donde votan por los partidos que hay en Puerto Rico, que ahora mismo son como 5 o 6, pero los partidos mayoritarios son los estadistas, que son el PNP, los populares, que viene siendo el Estado Libre Asociado, que es básicamente un partido que une lo que es Estados Unidos con Puerto Rico, pero no estamos juntos, pero no revueltos. Y el partido independentista, el cual entendemos que es el que Bad Bunny pertenece, el que Bad Bunny apoya, que es que Puerto Rico sea un país independiente y no tenga que depender de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Y los otros partidos que están por ahí más o menos. Dice, enseña tu tarjeta electoral vigente hoy 6 de junio en el Caribbean Cinema y recibe la oferta de dos boletos por el precio de uno. O sea, si tú enseñas tu tarjeta que vas a votar, pues tú recibes dos boletos por el precio de uno. Bad Bunny aquí no está diciendo que voten por X partido, que voten por aquel, que voten por otro. Simplemente le está exhortando a los jóvenes para que voten. Ahora, todos sabemos que los jóvenes están más tendentes a votar por los partidos minoritarios que por los partidos grandes, que son el azul y el rojo, que básicamente es lo que siempre ha predominado. Pero muchas personas ya están cansadas básicamente de esos partidos y quieren algo nuevo, en especial los jóvenes. Y por eso Bad Bunny está haciendo esa exhortación a los jóvenes. Vamos a pasar ahora de lo que pasó con Bad Bunny y Kendall Jenner. ¿Qué fue lo que pasó con Bad Bunny y Kendall Jenner? Bueno, vamos a leer por aquí un poquito. Pues Bad Bunny y Kendall Jenner, ustedes saben que el año pasado se dejaron. Al final de año, en despedida de año, Bad Bunny suelta un video, que es el video de No me voy a casar o algo así se llama la canción, donde básicamente él se encuentra con todo el mundo y pues todo el mundo está como en pareja y él como que solo, como que yo no estoy listo para casarme. Entonces ahí se rompió la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner. Según una entrevista que hicieron, de algo que se filtró, vamos a leer aquí lo que dice. Dice, tras cinco meses de terminar su relación, Bad Bunny y Kendall Jenner le encendieron las alarmas de reconciliación al ser captados juntos en el after party de la Met Gala. La Met Gala fue algo que sucedió hace un tiempito, una gala que creo que tenía que ver con Star Wars, una gala de moda donde Bad Bunny participó y también participó Kendall Jenner. Las suposiciones de la segunda oportunidad cobraron fuerza hace unos días luego de que fueron captados saliendo de un hotel en Miami, aunque ni la modelo ni el cantante han confirmado nada. Reportes recientes aseguran que están juntos de nuevo y han ajonado en las razones por las cuales se separaron y a las que lo llevaron a retomar la relación. Aquí están viendo la foto de la que están hablando en ese reportaje, donde después de esto la ex anterior de Bad Bunny lo dejó de seguir en las redes sociales. Obviamente muy enojada con él. Dice una fuente cercana a Kendall y Bad Bunny contó a la columna de bizarra y del diario de son de las celebridades que las celebridades reevaluaron las cosas luego de la separación en diciembre del 2023, que se tomaron un descanso en su relación porque no estaban de acuerdo. Pero el tiempo que estuvieron separados les hizo reevaluar lo que era importante y ahora están mejor que nunca, dijo el informante. Es una persona aparentemente cercana al equipo de trabajo de Kendall Jenner. De acuerdo con esta versión, la estadounidense de 28 años y el boricua de 30 realmente nunca perdieron la comunicación. Se mantuvieron en contacto regular, pero ahora son pareja nuevamente y después de resolver sus diferencias. Ok, seguimos leyendo por aquí. A mediados del año pasado una fuente dijo a US Weekly que Kendall se veía con Benito en una relación duradera. Las cosas van muy bien para Kendall y Bad Bunny. Definitivamente ve un potencial a largo plazo con él. Ella siente que él es el paquete completo y él la trata como un completo caballero, dijo. Jenner está realmente atraída por la confianza del artista. So, básicamente aquí lo que vemos en otras palabras es que Bad Bunny realmente estaba enamorado. Como yo había dicho en un video anterior, en un momento dado básicamente Bad Bunny se queda sin la soga y sin la cabra cuando sucedió esta ruptura, cuando se le ve con Kendall Jenner en el Met Gala porque ella lo dejó de seguir. Entonces, semanas después que ella lo deja de seguir, pues parece que Bad Bunny dice, bueno, fulana me dejó, espérate, yo no me puedo quedar solo, necesito algo seguro para mí. Yo estoy en los 30, tengo que hacer algo. Entonces, parece que empezó a buscar a Kendall Jenner de nuevo antes de que Kendall Jenner se le fuera con otro. Porque días antes vimos a Kendall Jenner, que yo enseñé esas fotos en un video anterior. No me acuerdo el título, pero uno de los últimos, el último de Bad Bunny. Donde sale Kendall Jenner tirándose unas fotos con un sujeto, un tipo muy apuesto, un tipo bien fit. Una foto semi, semi desnudo, o sea, obviamente no enseñan ninguna parte ni nada, que obviamente no lo podemos enseñar aquí, pero se veía que ella estaba como en el baño con él, en la ducha, en la piscina, en diferentes lugares. Y ahí Bad Bunny dijo, espérate, espérate, no me pueden quitar la flaca, no me pueden quitar la flaca. No me quiten la flaca, que hay que estar gustito en el hueso, dijo Bad Bunny. Entonces, pues ahora parece que Bad Bunny está nuevamente dentro de Kendall Jenner, tú sabes, básicamente para que no se le pierda. Y parece que están integrando la relación nuevamente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar si lo hacen más público, eventualmente, que yo pienso que sí. Bad Bunny ya está en una etapa un poquito más madura, quizás como hombre en su vida. Así que vamos a ver qué sucede con la flaca. Oh, sí, está un tiempo con la flaca y regresa con la boricua, con la que todo el mundo piensa que es el amor de su vida. Vamos a ver qué sucede. También Bad Bunny tiene una demanda por el que está corriendo. Vamos a ver qué pasa con esa demanda. Algunos medios se pusieron a decir que supuestamente ella había ganado la demanda. Ella no ganó ninguna demanda. Yo no sé de dónde esos medios sacaron esa información. Ella lo que ganó fue que ella está pudiendo hacer la demanda a nivel estatal en Puerto Rico y no a nivel federal, que eso le da más probabilidades a ella de ganar que hacerlo a nivel federal. Básicamente eso es todo lo que está pasando, pero ella no ha ganado nada todavía. Eso se puede tomar meses o se puede tomar años. Así que nada, recuerda suscribirte, darle like, seguirme en todas las redes sociales y votar por mí. Recuerda votar por mí. Vete aquí a mi comunidad. No tengo el de esto aquí, pero mira, estos son los premios. Los Amazing Awards 2024. Estoy en la categoría de podcast. Si vas a mi Facebook, va a encontrar el link por ahí. Le das clic al link, le das clic a mi logo y votas por mí, por Peter Falcón TV. Nos vemos la próxima. Este es Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca in ready. Estamos activos.